¡No le hagas sombra! ¡Torri, Miguel de Soliton! ¡Ya llegó la famosa! ¡Ele, listo! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Sí, señor! ¡Así sale cortito! ¡Dándose a la vuelta y vuelta! ¡Le hace el cambio! ¡Le hace el cambio! ¡Vuelta! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Aquí sale! ¡Ahí sale! ¡Sí, señor! ¡Vuelta! 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 ¡Y de Morelos para el mundo! ¡Así suena la raza, mi copa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y ahí le va para la raza de Guerrero! ¡Compa Hugo! ¡Aquí sale! ¡Tres de rigor! ¡Gira nomás! ¡Gira nomás! ¡Ay, ay, ay! ¡Andele, ah! ¡Andele! ¡Nos vamos con la jugada! ¡Nos vamos con la jugada! ¡Aquí sale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Ahí está el torno! ¡Ahí está! 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 ¡